¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Querida Sofía Te quedares a casarse Te confío atrás Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con las callas Quédate con tu piso de moda, yo con la machilada Como ves, nos ganamos el trato, y en la última casa la aguantamos la vida Se levanta con tu traje, con el lado de la ropa Pero yo se la quito Quédate con tu traje de novia, quédate con tu traje de novia Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con las callas Quédate con tu piso de moda, yo con la machilada Quédate con tu traje de novia, 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 quédate ¡Gracias!